Gracias. Nos sentimos de verdad, José Antonio Miguel Ángel, orgullosos de la apuesta y del compromiso de HP, de la apuesta y el compromiso que venís demostrando con León y con Castilla y León. Estáis con esa apuesta y con ese compromiso permitiendo convertir a León en un centro estratégico de referencia para la que es, y hay que decirlo porque algunas veces no somos conscientes de esa realidad, la empresa tecnológica más grande, más importante de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.